El presidente francés François Hollande anunció que el campamento de migrantes ubicado en las inmediaciones del puerto norteño de Calais será desmantelado definitivamente. Entre 7.000 y 9.000 migrantes de países de Asia y África, según cálculos de organizaciones no gubernamentales, viven en condiciones infrahumanas en el campamento improvisado en Calais bautizado como La Jaula. Según medios locales, el campamento podría ser desmantelado antes de la llegada del invierno. Hollande llamó en ese sentido a Reino Unido, el país que dirige a los migrantes bloqueados en Calais, a tomar su parte en el esfuerzo humanitario que Francia realiza.